Pues para su esposa, para los hijos, para los padres, en fin, y aquí ven ustedes, es muy satisfactorio advertir cómo mi hermano Alejandro es coautor, mi hijo Manuel que está aquí sentado, también Rodrigo que no pudo venir, mi padre y desde luego Memo, la cabeza médica del grupo, somos todos coautores de este trabajo que yo diría que es una especie de recopilación de muchos años de estar trabajando a nivel familiar en cosas de ciencia. Hemos pues hecho innovaciones en trasplantes autólogos, halogénicos, de cordón, haploidénticos y en esclerosis múltiple, con el objetivo fundamental de hacer estos procedimientos accesibles a sujetos quienes viven en países en desarrollo. Y con estos métodos hemos podido demostrar que se curan la misma proporción de pacientes, no son una manera sencilla de trasplantar, requieren mucho apoyo de laboratorio, no requieren unidades especiales, no se requieren ni siquiera un hospital, se pueden llevar a cabo de manera ambulatoria y desde luego son más baratos. Otra cosa interesante es que entre la primera publicación que hicimos en el año 2000 con David y su grupo y nosotros haciendo los trasplantes no hablativos fuera del hospital y la última que hizo Memo precisamente, ahora fíjense qué satisfactorio, mi hijo Guillermo encabeza un trabajo en el que el hijo de David, también es hematólogo en formación y un servidor somos coautores. O sea que esto ha trascendido generaciones y eso yo creo que también nos ha llenado de muchas satisfacciones. Hemos publicado 118 trabajos haciendo este tipo de actividad académica y algo que también nos llenó de muchas satisfacciones que recientemente el CIVMTR nos dio al doctor Gómez Almaguer y a un servidor este reconocimiento por servicio distinguido. Y una de las cosas más satisfactorias de esta ceremonia que fue hace dos meses fue que mis tres nietas, vieron ustedes aquí con el premio, dando de gritos mientras los gringos asombrados veían cómo las nietas, la hija de Memo y la hija de Rodrigo, organizaban una porra al abuelo que estaba ahí junto con el otro viejito allá arriba recibiendo su reconocimiento. El doctor Paul Martin, que es el presidente del CIVMTR cuando hizo esto del premio al servicio distinguido por la dedicación a la cuestión de los trasplantes de mediodose. Es interesante que después de muchos años de estar chambeando en esta línea, al principio yo recuerdo cuando traíamos, David y yo, los trabajos aquí a la agrupación de metodología, pues nos decían que eran puros cuentos, que éramos mentirosos, que no era cierto eso, que no se podía hacer, que no era posible trasplantar fuera del hospital. Y ahora ya ha ido esto cambiando afortunadamente. Otra cosa importante es que este premio se le ha dado a un brasileño, a un argentino, al doctor Gavam Zadeh, que es de Irán, el doctor Boris Lavar de Ucrania, el Mamen Chandi de la India, el doctor Codera y ahora recientemente a David y a mí. Es decir, ya el mundo comienza a voltear los ojos hacia México diciendo, no, pues estos cuates sí están haciendo cosas para hacer más accesible el trasplante de médula ósea. Entonces, esto ha dado como resultado que más pacientes se trasplanten, más pacientes se curen, más trabajos se publiquen. Creemos que hemos de alguna forma incidido en que haya una mejor educación médica, que haya una mejor atención médica para los pacientes y que además México se vaya siendo visible en el mundo de los trasplantes. Y ahí sí yo debo señalar que el trabajo conjunto con David Gómez ha sido particularmente importante para tener todas estas acciones. Y aquí cito a Julio Glockner, este trabajo es el resultado de la simpatía y de la amistad. Dos valores, por desgracia, cada vez menos comunes, una cultura empeñada en la rivalidad, la envidia y la descalificación, el interés económico y el afán por alcanzar esa vacuidad que llaman éxito. Bien, entonces ya hablamos de la leucemia, cómo buscando una cosa encontramos otra, cómo en lugar de darnos por vencido y decir, no puedo hacer estas plantas, vamos a hacerlos de manera totalmente diferente. Y luego, ese asunto de qué es trombofilia. Y ahí les va esta historia. Cuando yo terminé hematología y nutrición, en 82, en el examen final de hematología, el doctor Roger Anaya me hizo una pregunta que me dejó temblando. Yo le pedí a Tere Palafox, que está por ahí sentada, que me diera una foto de Roger Anaya para esta presentación y lamentablemente no la pudo conseguir. Roger Anaya me preguntó, oye, ¿qué cosa es trombofilia? En el examen final, el tipo me quería cuartear, por supuesto. Entonces, yo le dije lo primero que se me vino a la cabeza, no, pues es que mire que los trombos, en fin, yo no sabía qué era eso. Entonces, le dije, se me hace que esto es diferente a la hemofilia, es el antónimo de la hemofilia. Y entonces, comenzamos a hacer investigaciones de trombofilia. En 99 hicimos esta publicación. Luego está sobre las mutaciones del factor quinto de la protrombina y de la MTHFR. Luego está sobre el signo de plaquetas pegajosas. Aquí hago un paréntesis interesante. Esto ha sido motivo de muchas cosas. Públicamente se ha dicho que son inventos míos estos de las plaquetas pegajosas, lo cual probablemente es cierto, ¿verdad?, pero que no lo digan públicamente. Bien, no, la verdad es que luego hicimos este otro de otras mutaciones del gen del factor quinto, un estudio en el que hicimos todos los estudios que debíamos hacer hasta ese momento. Luego analizamos la asociación estadística entre las condiciones trombofílicas heredadas, la asociación con la mutación del gen del YAC2. Luego describimos familias que tenían el signo de plaquetas pegajosas. Luego analizamos el polimorfismo de la glucoproteína 2B3A de las plaquetas asociado con el síndrome de plaquetas pegajosas. Y luego el primer trabajo en el mundo de un estudio prospectivo de cómo tratar a los pacientes con síndrome de plaquetas pegajosas. Recientemente nos aceptaron para la publicación, ya se publicó este paper de las formas de resistencia a proteínas se ha activada y hace poquito también metimos a publicar este trabajo donde demostramos que las mujeres que tienen síndrome de plaquetas pegajosas abortan mucho. Recientemente nos invitó el editor de una revista a escribir esta revisión sobre la enfermedad, sino de plaquetas pegajosas, historia y perspectivas hacia el futuro, que hicimos entre Peter Kubis, un servidor, y mi hijo Guillermo. Esta lo publicamos en Seminers in Thrombosis and Hemostasis, en donde ya comienzan a voltear la cabeza hacia esta enfermedad que durante mucho tiempo dijeron, y siguen diciendo muchos que son puros inventos y artificios de laboratorio. En el libro este de Fundamentos de Hematología, hay un capítulo que escribimos entre mi hijo Guillermo y yo sobre trombofilia, en donde se demuestra que esta condición, las plaquetas pegajosas, es la segunda condición más frecuente de trombofilia en México, solamente superada por la mutación del género de la mitiniliente teido de flotorreductasa, que mucha gente piensa que no es suficiente para explicar trombos frecuentes. Entonces, hablé de antecedentes, di tres ejemplos, y voy a concluir con las consecuencias de esta serendipia en hematología. Las consecuencias han sido interesantes, ya mencioné de paso algunas. La primera es que nadie es profeta en su tierra, y la otra es que quienes se involucran en estas cosas sufre el llamado efecto madero. Entonces, no es hijo del carpintero, Jesús constata penado que nadie es profeta en su tierra, no escapa a las críticas y a los recelos de los suyos. ¿Cuántas veces hemos oído esto en boca de nuestras familias o de nuestros vecinos? Pues muchas, entonces esto ocurre continuamente. Y luego, un fragmento del Evangelio según San Mateo, que dice esto en latino, obviamente no lo voy a leer porque no lo voy a poder ni siquiera pronunciar bien, pero dice, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Es decir, la verdad es que las gentes que describen algo nuevo, por poquito que sea, se los tienen que denostar, se los tienen que quitar. Y este es uno de los obstáculos principales que muchos investigadores, como Luis Benítez Uribezca, han señalado como uno de los principales obstáculos para que los médicos mexicanos trasciendan sus investigaciones en el extranjero. El médico mexicano que publica, a quien menos cita, es a su colega mexicano. Eso es a lo que se refiere este efecto Mateo, ¿verdad? Así que siguiendo esta misma línea, lo que dice Robert Camerton, en ciencia el crédito por un descubrimiento o conocimiento es para el investigador más famoso y no para quien lo merece. El efecto Mateo es frecuente...